bueno estoy haciendo este vídeo un poco lo más poquito lo más rápido que se pueda esta guirira me daba problemas no prendía no prendía uno dos diez veinte treinta jalones y nada que prendía pero me ha pasado otras veces en otros en otros o en otras guiriras y a veces en las dealers también muchas veces cuando el carburador falla mucho cuando cuesta mucho trabajo prenderlas es este carburador yo lo ordené siempre ordenó por internet en ebay no les estoy haciendo promoción nomás les digo dónde los compras además el envío es gratis la mayoría de veces y me costó menos de veinte dólares cámbienle esto el carburador y bien fácil miren nomás es de este tornillo y este dos se quita y se vuelve a poner se desconectan estas mangueras y esto todo es todo se levanta acá tiene de unos cables hitos que a veces se desconectan pero nomás fíjense bien que están conectados son los que activan el stop para apagarse pero no eso no se desconectan no se tienen que desconectar más que estas mangueritas y ya se cambia miren está nuevo ya le echan dar y viene con estas piezas extras miren bujía dos filtros las mangueras este es el carburador anterior miren ya lo limpio poco estaba bien sucio pero fallan y menos de 20 dólares hagan eso y van a ver que les va a ayudar a mí me ha funcionado eso siempre que me pasa que no quieren prender les cambio el carburador y no pues ven por menos de 20 dólares es como 17 dólares con con impuestos porque no cobran el envío y como dije lo pueden ordenar donde ustedes quieran pero a mí me gusta ebay porque creo que es un poco más barato y el envío es gratis bueno espero les haya servido esto y ojalá les funciona a ustedes también a mí siempre me ha funcionado y siempre les cambio el carburador y ya funcionan normal hasta luego